Hola, buenos días. Ahora vamos a hacer un video nuevo. Siempre he querido hacer un video así, tipo de este, que vamos a hacer ahora, pero ahora van a encontrar ustedes mi día. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a poner unas encuestas en Instagram y les voy a preguntar, ¿hago esto o hago esto? Y ustedes me van a decir y yo voy a grabar todas las respuestas y las cosas que ha hecho que ustedes me han dicho. Entonces, a ver lo que me hacen hacer, no sé. Vamos a ver. Bueno, ahorita fui en Instagram y les pregunté si quieren que use esto más casual. Digo, bueno, los dos son casuales, pero esto está como más para vestirse y este es más como cómodo. Ya veo lo que dicen. Ahorita me voy a echar una valladita y voy a regresar a ver las respuestas. Entonces, los veo en un ratito. Ok, bueno, acabo de salir de la bañera y lo que vi es que me pusiera el outfit más casual, bueno, más cómodo. Y ahorita voy a peinar porque me dijeron que me he peinado. Ok, entonces voy a hacer el pelo arriba. Y también me dijeron que me querían que me maquillara. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Pero ahorita son las 9.42 y tengo una clase a las 10. Así que voy a tener que hacer esto rapiditito. ¿Y qué pasó? Gracias. 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 ¿Qué pasa? Bueno, acabé de salir de la clase y tengo algo de hambre, entonces lo que voy a hacer es les voy a preguntar a ustedes qué tipo de comida voy a ir a agarrar. Entonces ahorita voy a hacer la encuesta y a ver qué me dicen. Ok, acabo de hacer la encuesta y me respondieron que fuera un lugar donde venden jugos naturales, entonces ahí voy planeo agarrar un jugo natural y a lo mejor un pan con peanut butter. Es un jugo natural. Es muy rico. Entonces ahorita los voy a llevar para que vean el lugar donde voy. Este es el lugar, allá venden todo eso, entonces aquí voy a agarrar un smoothie y un toast. Ok, bueno, aquí me vine para hacer tarea y también agarré esto, que lo vea, bueno, se lo venden ahí y ese es el jugo natural que agarré. Es como de chocolate y tiene como proteína, entonces eso es lo que voy a comer ahora y voy a hacer un poquito de tarea. Bueno, hola, acabo de llegar de comer y no tengo nada que hacer hasta las 4. Entonces lo que les pregunté en Instagram fue que si descanso o me pongo a limpiar el cuarto y la verdad que quisiera descansar, pero este cuarto como no he tenido, lo he arreglado así, pero medio, pero necesitaba una limpiadita bien buena. Bueno, entonces a ver lo que me dicen ustedes. Mi predicción es que me van a mandar a limpiar el cuarto, ya sé que lo van a hacer. O no sé si me van a dar así como un descansito y me van a decir que descanse. A ver, pero yo, a mí sí me hace que me van a hacer a trabajar. Ok, so, puse la encuesta, ¿verdad? Y cabal, como yo dije, como yo adiviné, me pusieron a trabajar. Así que ahorita, bueno, hice bastante y mira, arreglé aquí, arreglé la cama. Fue rápido, la verdad, porque solo que no tenía las cosas en su lugar, ya los organicé y todo eso, toda la cosa. Entonces, ya, ya hicimos esto, entonces ahorita voy a hacer, voy a hacer una llamada y después voy a hacer un poquito de tarea. Entonces, no tengo mucho que hacer, pero vamos a ver qué más hay que hacer. La verdad que había algunas cosas que, o sea, yo me esperaba que me iban a responder de una manera y no de la otra. Como por ejemplo, yo pensaba que no me iban a mandar que me maquillara o que también me arreglara. No sé por qué pensé eso, pero del pelo yo sabía que me iban a irse y que me lo arreglara. Bueno, hola chicos, este, ya se terminó el día casi y aquí está Aleja, si lo conocen mucho. Hola. Este, pero ya, ahorita voy a hacer la tarea y voy a hacer la tarea hasta que sea tarde. Entonces, yo no voy a poder hacer encuestas para ustedes. Así que aquí voy a terminar el video, pero si les gustó este tipo de video que hice, puedo hacer otro cuando tenga, o sea, más cosas que hacer durante el día. Pero, no, nada, gracias, muchas gracias por los que participaron y por los... Se les quiere mucho. Sí, la apoyación que tienen para mis locuras y todo eso. Ah, bueno, sí, este, si tienen algún, una sugerencia o lo que quieren ver más en mi canal, o sea, lo pueden hacer en un comentario. Ah, pero sí, muchas gracias y los veo en el próximo video. Mua. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.